¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Feliz sábado! Quiero contarles que este sábado es súper especial para una persona importante en la familia. Yo creo que ustedes saben quién es. Por supuesto, es las mamás. Por eso quiero dejar a Sofía que va a entrevistar a una mamita de nuestra iglesia para que puedan ustedes saber qué tal es ser mamá. ¿Será fácil? ¿Será difícil? ¿Cuáles serán las luchas? ¡Vamos Sofía contigo! ¡Hola mami! Mami, ya que se acerca el Día de las Madres, te quería hacer algunas preguntas de ser mamá. Para ti, ¿qué fue lo más difícil en el embarazo? Desde el embarazo, yo creo que fue esa angustia de saber si acaso iba a lograr ser una buena mamá o iba a ser capaz de darte todas las cosas que tú necesitaras. ¿Y lo más fácil ha sido el embarazo? ¿Fácil? Bueno, ahí está como difícil la pregunta porque la verdad es que el embarazo no fue muy fácil que digamos. Pero sí había muchas cosas dulces, me encantaba sentirte como te movías en la guatita porque te movías mucho, te movías demasiado. Y para mí esos momentos que ya te sentía son cosas que las tengo guardadas siempre aquí en mi corazón. De hecho, cada vez que lo recuerdo me da una sonrisa. Y ya cuando nací, criar, eso, ¿qué es lo más fácil así de cuando uno está criando? Lo más fácil es cuando duermen. Y lo más como difícil es cuando ustedes se enferman. Yo creo que cuando ustedes se enferman y no sabemos qué es lo que les pasa, qué es lo que sienten, qué podemos hacer para ayudarlos, es una angustia tremenda. Y por último, ¿qué consejo le darías a las mamás primerizas ya que van a ser futuras mamás? ¿Qué consejo les puedo dar? Mire, primero que todo, yo creo que no hay que dejarse llevar por las cosas que los demás pueden decirles. Muchas veces te dicen, no hagas esto, no hagas esto, otro. Yo creo que uno tiene que, de su corazón uno nos dice todo como tenemos que ser. Dios dentro de su inmensa sabiduría nos dio el instinto maternal. Así que mi consejo es seguir ese instinto. Dios se preocupa de colocarlos dentro del corazón de cada mamá. Colocarnos la respuesta de cómo tenemos que hacer las cosas con nuestros hijos. Y por supuesto, orar mucho por nuestros hijos. Muy bien, gracias Sofía por esa entrevista. Estoy segura que ahora todos sabemos qué significa ser mamá. Quiero contarles que en la Biblia aparece una historia, en Éxodo capítulo 2, de una mamá súper especial. ¿Saben? Esta mamá se llama Jocabe. Apuesto que ya saben de quién fue mamá. Por supuesto, de Moisés. Moisés fue un niño muy, muy especial. Desde pequeño nació en la ciudad de Egipto. Pero nació en una época, perdón, complicada. Porque ahí el faraón quería eliminar a todos los bebés farones hebreos porque tenía miedo que cuando ellos crecieran se rebelaran contra él. Entonces mandó que todos los bebés fueran arrojados al río Nilo. Imagínense qué terrible ley que proclamó el faraón. Por eso ella tuvo una idea, que estoy segura que esa idea provino de Dios. La idea fue poder hacer un cesto de juncos y poder forrar la cumbrea para que el agua no entrara y así poder esconder al bebé Moisés dentro de ese cesto. Cuando ella lo puso, hizo una oración para que Dios cuidara de su bebé. Y en ese momento, María fue la encargada de seguir el cesto para ver hacia dónde iba. ¿Y saben qué? A pesar de que el cesto se fue allá por el río Nilo y la mamá ya no podía ver a Moisés, la princesa que se estaba bañando encontró el cesto y le pidió a sus sirvientas que le trajeran ese cesto. Entonces María, justo que estaba escondida detrás de los juncos, apareció y le dijo Princesa, yo conozco a alguien muy especial que puede ayudarla a cuidar de ese bebé. ¿Quiere que la llame? Por supuesto, le dijo. ¡Qué buena idea, María! Entonces fue a buscar a su mamá. Y cuando el bebé Moisés vio a su mamá, él se calmó y quedó súper tranquilo. Queridos niños, hay una mamá muy especial en cada uno de nuestros hogares y es momento de homenajearlas. Y saben que Dios, desde que ustedes, antes de que ustedes fueran formados, ya había elegido a la mamita de ustedes. Entonces siéntanse muy especiales y muy amados por Dios. Es por eso que ahora los invito a orar para que podamos despedirnos. ¿Sí? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por la bendición que nos has dado de tener una mamá. Una mamá muy especial que nos ama y que nos cuida y que a través de ella podemos ver reflejado tu amor. Ayúdanos a ser obedientes y a cuidar de ella siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, niños. ¡Chao! Ya saben, amigos, nuestras mamás nos quieren mucho y harían todo para que nosotros estemos felices. Hay que ayudarlas cuando ellas nos piden o cuando nosotros vemos que ellas lo necesitan. Nosotros también queremos mucho a nuestras mamás. Hay que demostrarles el amor que nosotros sentimos por ellas. ¡Chao! ¡Chao!